Continuamos con más información. En la visita al municipio de Sonsón en días anteriores por parte del gobernador Aníbal Gaviria, el mandatario departamental aseguró que terminará de pavimentar la vía Sonsón-Nariño. Según Aníbal Gaviria, para él es cuestión de honor dejar comunicados a Nariño con Sonsón por vía completamente pavimentada. Ha sido un tema muy complejo porque es una zona de mucha inestabilidad y entonces ha habido dificultades, pero yo lo que le he dicho a la gente de Argelia, de Sonsón, pero obviamente principalmente de Nariño, es que tengan la absoluta seguridad de que Aníbal Gaviria Correa no deja el gobierno sin esa obra terminada. Ese es un punto de honor para mí. Y aprovechar también que hemos anunciado aquí en Sonsón la intervención de seis puestos de salud en corregimientos y veredas de Sonsón con inversión de la gobernación de Antioquia por 200 millones de pesos para que esos puestos de salud sean fortalecidos en estos territorios de Sonsón. Asimismo afirmó que pavimentará cinco kilómetros desde Nariño hacia Puente Linda, esto en la ya famosa vía del Renacimiento. Desafortunadamente el cumplimiento por parte del Instituto Nacional de Vías en el gobierno anterior no fue el que esperábamos. Allí se habló de unos recursos que terminaron siendo unos recursos mucho menos, unos recursos inferiores a los que se habían dicho. Pero la gobernación de Antioquia tiene un compromiso con la gente de Nariño de avanzar hacia Puente Linda y vamos con recursos nuestros a hacer por lo menos cinco kilómetros en esa dirección. Pero además ya hemos avanzado, algo que es bien importante, las inversiones futuras con los diseños del transcurso total entre Nariño y Puente Linda. Entonces compromiso también con Nariño en este tramo. Y lo otro es que venimos en conversación y continuaremos con el gobierno de Caldas, con el departamento de Caldas para el tramo que corresponde a Caldas, que obviamente interesa más para Caldas pero también para nosotros, porque lo que queremos es que se haga el circuito completo.